¿Cómo es mí, güey? ¿Cómo es mí? Gracias. Siento. No. Te lo cambies. Oye, dame un permiso. Uy, cayó uno conmigo aquí. Cayó yo. Oh, no. Ahí, todo es el puro. Y eso sí, ¿tú está bien? Yo creo que tengo alguien aquí conmigo. Aquí hay botes también. Hay botes cerca también. Qué malditos hombres allí, yo loco. ¡Otrepes! ¡Mira, mira! ¡Mira, un maldito hombre! Disfrazado de King, compadre. Toda la bala, toda la bala, compadre. Me la dio casi un poco y me va mal. Seguí en los pasos, que uno está caminando. Me caí para abajo. ¡No! No tengo fila, que no hablo con él. ¿Qué ha visto? Pupi, estás tranquilo, pupi. No estamos hablando de celulares. Estamos tratando de jugar una partida, porque ni tú estás hablando de celulares. Hey Vitor, en twist todos los días. Para que lo veas, manito. Yo lo mato. Estuvio para arriba. O sea, yo lo mato. Todos los días en twist, Vitor. No, no todos los días. Bueno, yo no sé, pero casi. Son tres días. Sí, tres días. Yo odio ese golpe. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Yo entro, ¿lo viste? Sí. Pero yo tengo que descargarle la aplicación. Pero dentro, pues, gulú, gulú. ¿Gulú, gulú? Sí. Oito, ¿tú tienes iPhone? Sí, yo tengo. iPhone. Sí. Pues mira. Cuando tú entres a la página, no, por. No entro, pues, Safari. Oito. Yo tengo, en general, un navegador para eso. Para eso solo. No, no, no. De verdad, lo digo. Jura, para eso solo. Sí. Yo, yo, para entrar, para, yo busco algo en Safari. Yo, 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 yo no busco, no uso navegador de mi celular. Yo lo busco. Tengo, tengo el de Mozilla y tengo, eh, Opera también hay. Para, para chequear cualquier cosa. Sí, está bien, está bien. Pero. Entra por Google, por cualquier cosa. Entra por Google. Porque Safari lo bloquea. Me dijo ese, yo. Pero tú dices, tú dices, el navegador. Sí. No la, no la, no la. Hay que ingerir el navegador de Google. Yo nunca he usado, eh, 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 de Safari. Sí, sí. A mí me, a, 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 yo, yo, yo me acostumbré a usar Safari. Después voy a entrar ahí. Y yo, ah, aquí no hay Google. Dijeron, muchachos, pero Safari, ¿qué hay? Y yo me acostumbré a eso. Yo no. Pero si tú dices Safari, Safari lo bloquea. No, yo, 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 yo eso, yo, bueno, yo, ya yo lo veo en Google. Eso. Yo le caigue, oye, a Google, de una vez. Cuando yo vi que se me bloqueó Safari, que yo no podía buscar nada. Oye, eso fue un globo. Qué. Aquí hay de esto, vejo. Para que quiera. Para que se llene de de culo. No, 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 no me afrese. Qu! Me escuchan? Sí. Sí, sí. A ver, me afreseé Play. Ej, jajajajajaj. Ey, 1 DPS. Mira, cómo tí. Si yo supiera que es pupe ¿Y por qué tú no la traes para acá? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Tú no la quieres traer para acá no? ¿Tú sabes cuando quiero el teléfono La Play quiere responder? Dime mami Ahorita va a ser me reinicia Como siempre me pasa No me pese play ¿Por qué? Yo voy a borrar todo lo que yo tení Ah, lo voy a ir, lo vi Él no está ahí, él no está ahí, pupe ¿Qué es pupe? Allí ahora sí ¿Qué es yo pupe? Tengo gente aquí conmigo, tengo gente conmigo Preñala, vi ¿Por qué tú te vas a apayatear? ¡Ey, diablo! ¿De dónde fue eso? Ya lo vi No, 27, está, no, 27 Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí Ay, déjamelo a mí La granada lo va a matar yo creo Ay, déjamelo a mí, déjamelo a mí Ey, diablo, ¿eso es una gente? Este tipo tiene una deuda vacía No hay problema, voy a subir, yo voy a abrir el cofre que está por aquí Son dos Llegados más A ver, para allá Déjamelo a mí, déjamelo a mí VINC y ya tumbó uno Ahí está Olha, no hay problema ¿A que dan más? Está que da otro No lo... Sí, lo vi Ven No ¿Qué? Ay, esta gente tiene la defecación Ve, eso ¿Dónde se ojo tiene? No Lo Vengan conmigo Se vive a Vinci Perdón, fui yo eso Esa granada fue mi asado Coño, papi, maricón Fuiste tú que los mataste Entra el firmador Llego, no llego Yo tengo mi asado Puedo Eso fue lo que trajo Una copeta morada Puede que es una de De vaina, ¿cómo que llaman? De la descarga De batería, espera a cambiarla Yo tengo un grande aquí Me lleno con la vaina de Sí, eso mismo me iba a hacer yo Toma Vinci Un escudo grande O José Andy Un escudo grande O no lo gastamos Y nos metemos ¿Cómo que tú dices José Andy Lo que tú estabas diciendo Que no te escuché Cuando yo quiero una copeta Que yo siempre Cada vez que veo Una copeta de carga Morada Siempre me la llevo Ah, para cambiarla Por la La cambio por una La cambio por La cambio por ¿Cómo que no, papi? Llega gente Viene un helicotter Tengo un escudo aquí ¿Qué? Déjame ir oscura Coño, pupi Sí, pupi, yo sé Déjame el material Que no tengo ni caca Bueno, yo estoy más comando en olla Deja Mira, estas cosas que están aquí Aquí hay dos Dos tanques Aquí hay más ¿Qué tal? Había una guagua invisible Estamos en zona Lo que no hay material Así que Coño, aquí están a mamá Palomazo, coño Palomazo, coño Una mierda, coño Una abajo, una abajo Diablo Me fue uno Sí, ahora La vaina de dos Se me fue, loco ¿Dónde está? Yo la tengo yo Ahí está otro 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 Bien fácil Veo, velo allí Veo, veo allí Veo allí Veo allí Veo allí Veo por su madre Campeando A ver Ya Yo, no, yo, ahí El TH Eso sí bonito que está ahí Ey, 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 cuidado Ya yo cojo Eso es lo que yo quiero ¿Qué es esto? ¿Cuál es esto? Gente atrás conmigo ¿Tienes la vaina de dos? Yo la tengo En el frente hay uno y a la izquierda hay uno campeón Ya, muy difícil Qué bobo este Vamos Vito Aquí es como de coa Encontrate Vito y tú puedo Claro Que yo no lo mate Que es hablador No, de verdad que es hablador Yo no puedo, ya estoy muerto Yo le caí a bala Yo le caí a plomo Con la ametralladora Y él quedó igualito vivo Él me tumbó a mí Hay como de coa ahí juntas Hay dos de coa juntas Vamos a esperar a que se maten o algo Voy a buscar la TG O si tú puedes buscar hasta la boca Ah, donde a mí me matan hay dos gente ¿Cómo? Esta arma a mí me gusta como soy Coge esos bicochos O sea andes Para que te haya dicho el culo y vida ¿Verdad? Ya cinco y cinco Pero algo es algo Uno abajo, uno abajo Ate vinte que estoy Estoy soldiando Tengo una TG Tengo una TG Voy a escoger la de bico Si ¿Nadí tú quieres ir o qué? No se pudieran ir Porque yo no Sería bueno seguir ahí Porque van a estar esperando que No, pues me vale Me vale bico Muerto 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 Ay Vean a ver que lujo este que hay aquí Jesús Padre El matante estoy listo ya ¿Mátate esto? Otro Otro Creo que está allá hay bien Pues revive a mí mismo Quedan 43 segundos Y la zona está ahí mismo 3 Yo no quiero ver a esos pupis Eh ya Tráeme los botiquines Que voy a revivir a esta gente Los míos Los míos Los míos Los míos Los míos A mí A ustedes Pupis La TG te pudo Si se venció Yo tengo dos botiquines David Yo tengo dos Ah, pero este Era mi de Iron Man ¿Dónde botiquines que tú dejaste aquí? Ya lo pongo Yo tengo uno aquí Viste Yo Yo cogí El que tú dejaste Aquí El loot mío se quedó ahí Soy copeta legendaria Que yo tenía ahí Bombas ¿Quién quiere materiales? Yo estoy nuevo Nueve Nueve ¿Gam? Yo no contuyo Pero Ah, Víctor Tú te puedes meter Baja mucho ya El pimiento No, pues Víctor Es más raro De todo Y es que no tenía nada Está raro Un pool de material Ayúdenme Sáqueme Sáqueme Hay la creza Yo tengo un medki Y ahí hay una bazooka ahí Había cinco que va No, pero Hay gente que está caminando Hay gente que está caminando Se me va con unos pasos Tú sales con una pistola Víctor Es de que Víctor Eh, 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 eh Mira, hay un tipo abajo la tierra Tú sales con una pistola, pupi Cuando a ti te reviven Y tú por esa pistola Tú puedes disparar con esa pistola Y tú sales para matar a todo el mundo Mira un tipo aquí, loco Vamos debajo de la tierra, loco No Ahorita nos matan y ganan Dame un bala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permito que yo tengo de todas Y materiales, ¿no? No, oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, todo bien Hey, pero aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay uno, ¿verdad? Eh, vamos a hablar así ¿Dónde está? Déjame un bala de nada, eh, pe ¿De nada? Sí, yo cogí una arma Que no suelo usar Eso no iba, pero ya Tú cogiste Yo cogí la madera y tú cogiste la bala ¿Todo está bien? Yo cojo esta que tengo aquí Sí, así mismo Aquí hay mina, aquí hay mina Aquí hay más, aquí hay más Pero, eh Pero, eh Vin, tirame los Los, los mini Porque tú lo cogí, eh Ah, pero es verdad Que tengo aquí, eh Ahí la creta, la zona La creta Ahí la zona Ahí la zona Pupi Bájale algo, Pupi Bájate, Pupi La creta Contra gente para allá ¿Tú dispara? Yo lo voy diabito por aquí, ¿sabes? Quieren el naipe Quédate Quédate No sé si Un enemigo o algo Vamos a hacer una base, por lo menos Vienen Vienen, vienen Porque subieron con la Aquí está conmigo, creo Con la Cascama elástica Ah, fue El diablo, coño Qué fuertazo Un check Ahí está Waverick Un check Un check Un check Yo me fui Este tipo de edificio, mata Maldita madre Va a estar ahí, coño Contigo Está loco De verdad No me caigaste a mí, coño No me caigaste a mí, palomo Bebé Waverick Coge rapidito Intento los tumbitos Y no los remata rápido Se genera Vamos a poner vitro ahí No me digas que viene para acá No me caigaste Que cosa yo uso, esa cámara hace Que me mando Se cura solo Pupi Es que tú no entiendes El diacho Pupi, es algo Tu no viste a Waverick Un poco Obvick Obvick Gente en frente, a los enemigos Encha ahí o no? No tengo vida ahí nada Son dos que hay, son dos, uno allí en la torre y dos aquí arriba Yo estoy viendo, las tiras aquí hasta la puerta Mantente ahí, no tengo vida Me avisa, si yo me ruse a mí, estoy afuera Sin escudo, sin escudo, sin escudo hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Tumba uno Que partida más buena, que partida más buena fue Que soy yo, vamos a buscarlo